La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Ceballos y Marcela Pámane. Saludamos. Gracias, Marcela. Juan, buenos días. Un saludo a todos sus radioescuchas. Y bueno, pues sí, comentarles esa pregunta que haces. Fíjeme que yo también se la hice a todos los integrantes de la fiscalía. Y pues sí fue un estímulo muy grande que nos sirvió a nosotros para poder ir encontrando áreas de oportunidad dentro de la misma fiscalía en cuanto a diferentes áreas. Tengo que destacar que esta iniciativa fue a... Esta iniciativa la impulsó el Consejo de Participación Ciudadana. Entró todo el sistema anticorrupción junto con PS29, Canacintra, Canaco, Coparmex, el Consejo Cívico de la Laguna, el Consejo Cívico de las Instituciones, la Universidad de Carolina y la Universidad Autónoma de Coahuila. Y pues la verdad, fue un estímulo muy grande para todos nosotros el participar en esto. Primero de los logros podemos decir que fue un análisis que hicimos de los procesos para mejorar, por ejemplo, los protocolos de investigación que teníamos dentro de la fiscalía. Encontramos áreas de oportunidad donde ya estamos reestructurando de forma organizacional. Y obviamente también se mejoró la comunicación al interior de la fiscalía. Esto es un primero de los logros que pudimos haber detectado. Pero pues si era necesario que a lo mejor nos ayudaran a ir encontrando a estas áreas de oportunidad. Tenemos una área de constitucionalidad y legalidad donde solamente tenemos a una persona. Bueno, y bueno, es de que caía mucha carga de trabajo. Sin embargo, bueno, después del reto ya estamos reestructurando y hicimos las solicitudes pertinentes para reforzar, por ejemplo, esa área. Pero, bueno, pues hubo muchos logros importantes, no solamente esto. Aprendimos USAID, que es una agencia del Consulado Americano y de Instituto Resultados Rápidos de Londres donde, bueno, pues vienen ellos con unos esquemas donde participamos no solamente de la fiscalía sino la Auditoría Superior, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Administrativo, el ICAI, la Secretaría de Administraciones de Emisión de Cuentas. Y pues llegamos a muy buenos resultados. Sí, adelante, fiscal. Por ejemplo, este fue así el primero que podemos detectar en cuanto a la fiscalía. Por ejemplo, el reto era mejorar la respuesta del sistema en delitos por hechos de corrupción. Eran los compromisos. Este es el primero. ¿Y qué podemos ver o analizar de qué hicimos en estos tres meses y medio aproximadamente? Bueno, pues treinta y un servidores públicos los llevamos ante una sede judicial. Algo histórico en Coahuila. Nosotros, el del equipo de la mesa penal, buscamos fijar una meta de siete carpetas de investigación y se fue rebasada en un treinta y siete por ciento. Llegamos a once. Aquí fue por delitos de peculado, abuso de autoridad, otorgamiento ilícito de concesiones y el de prevaricación. Entonces, pues con esto vemos que... Una, no hay intocables. Por primera vez se llevó a jueces, digamos al banquillo, y ahorita seguimos en ese tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el caso de Infonavit, ya hay más de cinco trabajadores del Poder Judicial vinculados a proceso y pues seguimos trabajando en los demás pendientes que tenemos por ahí. Muchos me preguntaron, por ejemplo, el día de ayer, ¿por qué judicializaron tan rápido el caso de Infonavit? Bueno, pues tiene mucho que ver cómo viene integrada la vista que nos dio el Poder Judicial. Si hacemos una comparación, por ejemplo, de una denuncia de la Auditoría Superior, pues son más generales. Tenemos que ir agotando cada uno de los hechos. Y la vista que nos dio, la denuncia que presentó el Poder Judicial, pues vienen los hechos muy concretos. Se hizo un buen trabajo de integración ahí documental. Y pues eso nos ayudó a poder avanzar de una forma más rápida, ¿no? Esta lista nos la dieron más o menos en febrero. También, por ejemplo, hubo 54 servidores públicos que resarcieron el daño. Dentro de la meta se fijó la conclusión que 16 carpetas las cerráramos por cualquiera de los motivos que establece el código de procedimientos. Y se dio como resultado no solamente las 16 carpetas, sino cerramos 22 carpetas de investigación donde 54 servidores públicos, aparte de los otros 31, o sea, ya estamos hablando de más de 85 servidores públicos que han estado ya dentro de estos procesos, ¿no? Esos 54 servidores públicos, pues repararon el daño y asumió el monto de más de 700 mil pesos. En las modalidades de conclusión fue reparación del daño, el perdón en el caso de abuso de autoridad, y acuerdos reparatorios. Entonces, bueno, pues vemos que sí se puede. Obviamente, el reto más grande, y como lo decía también Sofía del CPC-29, pues aquí está ahora, ¿no? Tenemos que utilizar este movimiento que hicimos en todo el sistema para ya hacer un reto cotidiano, que no se da de 100 días en un reto permanente. Tuvimos un mayor acercamiento a los ciudadanos, tuvimos capacitaciones en las cinco regiones del Estado, donde hubo más de 250 participantes, ¿para qué? Para que conozcan qué hace la Fiscalía Anticorrupción, cuáles son los delitos que persigue, cómo pueden denunciar los delitos, y se crearon también algunos materiales, una guía de valores, por ejemplo, junto con la Universidad de Carolina, donde enseñamos a los niños y jóvenes a ir inculcando la práctica de valores, la formación y el desarrollo integral de eso, ¿no? Para potenciar sus habilidades, y pues que vayan en pasos a prevenir la corrupción. Sí, fiscal, cuando se habla de resarcir el daño, ¿de qué se habla? ¿De montos económicos y a cuánto ascendieron esos montos económicos con los que se resarcieron los daños de algunos de estos funcionarios? Bueno, algunos, por ejemplo, han sido de alrededor de 200 mil pesos que van directamente a las arcas municipales o a la dependencia de los que hayan afectado el patrimonio, o por ejemplo, en el caso de abuso de autoridad, pues también los agentes, ya sea de la fuerza de Coahuila o municipales o del Estado, hicieron un pago para resarcir a las víctimas por las lesiones causadas, etcétera. Pero ese monto de dinero se deposita ante el juzgado y, bueno, se acredita que se depositaría en una cuenta de la entidad estatal o municipal o de las víctimas, ¿no? Y con eso se cierra ya ese tipo de asuntos. Tenemos el caso de una persona que estaba en doble nómina, bueno, pues tuvo que resarcir el periodo que estuvo recibiendo ese dinero en una entidad estatal. Y, bueno, pues es una forma donde el objeto del sistema de justicia penal, pues está cumpliendo, ¿no?, que es la reparación o los resarcir el daño. Pareciera un granito de arroz, pero bueno, así es como se empieza y así es como se va sumando. Nosotros quisiéramos que los daños se resarcieran con la misma prontitud en otro tipo de temas que sí hay montos millonarios de la defraudación al Estado. Pero bueno, déjeme preguntarle otra cosa fiscal que tiene que ver con el caso FICREA y es importante porque finalmente la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila ha manifestado que desde agosto de 2018 investiga por la vía penal este caso en contra de quien resulta responsable por una presunta ilegal inversión de 126 millones del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ahora, pues con esto que ya se sabe y que sabemos que las propiedades de Olvera, el empresario Rafael Olvera Mezcua y que está detenido en Estados Unidos que lleva un proceso mercantil, mejor dicho, en Estados Unidos se supone que ya debería de haber como un aliento en función de que se puede recuperar de ese dinero perdido. ¿Cómo va la investigación, el proceso y la participación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción de Coahuila en el caso de FICREA? Bien, sí, Marcela, mira, pues aquí estamos viendo cómo el, digamos, el error o el hecho como se puede extender de una denuncia que presentaron la Auditoría Superior y que ya está pública en la página de Internet pues la omisión es que no se percataron o hicieron caso omiso del nivel de operaciones asignado de esta sociedad financiera. Entonces, se supone que de acuerdo a la Ley de Ahorro y Crédito Popular solamente las sociedades financieras pueden recibir depósitos de los gobiernos federales, estatales o municipales según sea el caso que se ubiquen en los niveles de operaciones 3 y 4 y que se obtenga una autorización de la comisión en este caso, este, FICREA tenía un nivel número uno entonces aquí fue la omisión donde no se verificó por parte de las personas que contrataron este, pues crédito y, digo, no crédito la forma de de depósito los depósitos que hicieron en el, en el contrato y, este, bueno, pues existe una carpeta de investigación abierta contra quien resulte responsable esta se presentó los hechos del FICREA bueno, vienen desde 2011 las primeros movimientos en el 2015 es cuando cierra y se entera ya la Auditoría Superior nos llegó la, la denuncia y, pues, ahorita estamos trabajando en eso, estamos integrando nosotros las investigaciones correspondientes tenemos que analizar muy bien cada uno de las omisiones o de los hechos que se señalan en la denuncia porque pudiera ser caso que a lo mejor este tipo de delitos pues ya no existe como este y todos los asuntos más, ¿no? ¿Ya no existe porque prescriben o ya no existen porque no estaban configurados como delito? Puede ser que ya no estén configurados como delito entonces como hubo una reforma en el 2017 para homologar ciertos criterios del Código de Procedimiento Nacional pues muchos delitos ya no entonces tenemos que regresarnos nosotros al Código Penal que estaba en vigor para ver en cuál pudiera encuadrar estas estas omisiones este si ustedes revisan la denuncia bueno, pues hay ahí cinco hechos que señalan y bueno, se está revisando cada uno quiero decirte también que ya existían denuncias presentadas por este caso recuerdo ahí inclusive por el Partido Acción Nacional por el presidente del mismo tribunal y bueno pues hasta donde tenemos conocimientos están reconocidos dentro como como acreedores dentro de la lista ahí de de FICREA y que les ha regresado hasta este momento veintiséis millones de pesos al Tribunal Superior de Justicia entonces bueno pues nosotros tenemos que respetar ahorita la reserva del asunto el principio de reserva el debido proceso y pues estamos integrando todas las dirigencias y documentales que se vayan presentando pues para para llegar a una una resolución ¿no? Este pues sí pero algo algo tendrá que hacerse porque leo en la nota periodística que da cuenta de de el el hecho del seguimiento del caso FICREA que la ley orgánica del poder judicial del estado de Coahuila de Sagra Goza establece que cuando quien se atribuya la comisión a quien se atribuya la comisión de una falta por cualquier motivo deje definitivamente el cargo el procedimiento se declarará sin materia cualquiera que sea el estado en que se encuentre esta ley orgánica del poder judicial del estado es superior a cualquier otro tipo de reglamentación y si ya no hay nada más que hacer nada más que que ceder como absolutamente todo a lo que esta ley este establece no de ninguna manera este obviamente por encima de esta ley está el código nacional de procedimientos penales y esta ley orgánica habla específicamente para los procedimientos administrativos los procedimientos que tienen quiero suponer ante el consejo de la judicatura y este obviamente pues ya no son trabajadores pasa eso como es el caso de los posibles responsables que se mencionan en la o se despenden de la misma denuncia sin embargo este bueno pues nosotros la verdad no tomamos en cuenta esta esta ley por este momento obviamente si tenemos que verificar las obligaciones que tenían o que se desprendieran de esta esta ley sin embargo nosotros nos basamos en el código nacional de procedimientos penales que es de aplicación general y pues de todo el país pues yo creo que habrá que hacer otro corte después de los 100 días del reto de 100 días para ver si la eficiencia con la que se actuó durante el periodo del reto sigue conservándose en la fiscalía ¿no le parece fiscal? me parece muy bien encantado a ver si que a este corte voy yo junto con mis agentes del Ministerio Público para presionarlos también este no pero claro que sí si me invitan los acompaño ya en el programa nos da mucho gusto reitero mi compromiso y el de todos los trabajadores de la fiscalía de seguir trabajando y impulsar una política de ser impunidad fiscal nada más una pregunta más cuando hablábamos de resarcir daños si se hace este procedimiento de resarcir daños ¿se elimina el delito o no debería de eliminarse el delito? bueno no es de que se elimine o no sí es una salida que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales que al momento de resarcir el daño bueno pues ya queda obviamente queda el antecedente en el imputado pero este ya digamos que se puede extinguir el delito sí porque bueno entonces van a jugar a que me cachen o no me cachen finalmente si me cachan lo único que hago es devolver lo que me lleve y no pasa nada pero es algo que el Código Nacional así lo considera o sea y el Código Penal de nosotros la reparación del daño puede ser uno perdón que obviamente se tiene que analizar muy bien el caso porque no puede ser que en un municipio pues exista un faltante de 30 millones de pesos y que no perdonen verdad al trabajador pero son consideraciones que establece el Código Penal no es algún criterio de nosotros y al final de cuentas quien autoriza esto es el juez no somos nosotros como municipio público sino es el juez quien define ya los montos y él es el testigo de que se lleve a cabo o se cumpla con esta digamos pena bien fiscal pues otra vez agradecidos con usted por tomar la llamada y por tener esta comunicación constante en este tema que sin duda alguna es de interés para todos los mexicanos en particular para Coahuila tratándose de la fiscalía estatal anticorrupción muchas gracias Marcial y muchas gracias Juan y a la hora gracias 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 gracias